¿Crees que por eso lo hice? ¿Por qué me dejaste morir? No sé qué te hace más ciego Tu culpa O tu anticuado sentido de la moral Bruno, te perdono por no salvarme Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en nombre de Dios? ¡Él sigue vivo! ¡Él sigue vivo!